¿Qué es el módulo de inventario? ¿Por qué? Recordemos que Sigo hizo una implementación, como bien se llama, y ya les dije, de Sigo Nube llamado. ¿Este qué hace? Pues simplemente nos facilita nuestra ruta de acceso al Sigo PyME. ¿Qué pasa? Digamos que el Sigo PyME tiene uno que tener diferentes usuarios y diferentes licencias. Hay cierta cantidad de usuarios y cierta cantidad de licencias. Con el Sigo Nube lo que pretende Sigo es aumentar un Sigo multiusuarios en el cual con una sola licencia pueden trabajar varias personas en diferentes módulos de la compañía y así optimizar tiempos y recursos. Entonces es importante que nosotros también veamos cómo se hacen los procedimientos en Sigo Nube y en Sigo PyME. A continuación vamos a ver el proceso de inventarios en Sigo Nube. Y recuerden que en el tema de costos, nuestro inventario debe corresponder a saber qué cantidad de todo lo que debemos saber que hay en nuestra compañía. Maneja tu inventario desde cualquier lugar, Sigo Nube. Primero crearemos nuestro producto. Escribimos el nombre y el código para hacer mucho más fácil su búsqueda. Nuestro sistema Nube maneja código de barras. Lo ingresas si es tu caso. También puedes crear una agrupación de inventarios según tu criterio. No olvides incluir la información tributaria y asignar las diferentes listas de precios que quieres manejar. Por último, damos clic en Control de inventarios y guardamos. Puedes agregar una imagen de tu producto que se verá reflejado en la cotización. Una vez creamos tu producto, podemos registrar la compra. Asignamos la bodega en la que se alojará, ingresas la cantidad, el valor unitario e incluimos los impuestos. Después, escogemos el método y fecha de pago y guardamos. Al realizar la venta, solo tenemos que llamar el producto. Nunca tendrás problemas con tu inventario porque sabes exactamente cuáles son tus productos, en qué bodega se encuentran y los saldos disponibles. También puedes escoger las listas de precios que previamente habíamos configurado. O si quieres poner un valor diferente, el sistema te lo permitirá. Guardamos y enviamos por medio. Encontrarás fácilmente reportes de tu inventario. Allí sabrás cuál es tu producto con mayor rotación, el que más ganancia te deja y el cardex por cada producto. Este informe lo puedes filtrar por la fecha. Allí conocerás todos los movimientos relacionados con el producto, bien sea una compra, una venta, en qué bodegas se encuentran y el saldo de cada una de ellas. Así, tu conteo físico siempre será igual al del sistema. Y algo que no podía faltar es el informe de valorización de saldos. Allí encontraremos el costo actual de los productos que hay en existencia en nuestro inventario. Bien, apreciados estudiantes, entonces una vez visto ya el video de inventarios, les recuerdo que para todos los videos, pues abrimos el foro, por favor participen activamente. Cualquier duda que tengan o cualquier inquietud, por favor depositémosla ahí y entre todos la podemos ir resolviendo o hacer alguna aclaración. Bien, muchas gracias y que estén muy bien. Gracias.